... Con este saludo de campanas, a cargo del compositor Llorens Barber... ...se inauguró el pasado jueves en Córdoba la Filmoteca de Andalucía... ...organismo dependiente de la Junta. Su sede es un hermoso edificio del siglo XVI... ...el antiguo Hospital de San Sebastián... ...instalado en plena juguería cordobesa junto a la mezquita. La Filmoteca pretende ser el lugar de la reflexión o del cerebro. La productora de Andalucía del programa pretende ser la acción. El centro cuenta con dos salas de proyección. La primera, llamada Sal José Valdelomar, en memoria del director de cine... ...tiene una capacidad para 208 personas... ...y proyectores en 35 y 16 milímetros con sonido Dolby estéreo. La segunda, tiene una capacidad para 72 espectadores... ...con proyector de 35 milímetros y preparada para proyecciones en vídeo. Su pantalla está construida a base de claveles blancos. La Filmoteca tiene tres departamentos por ahora, el de programación, el de documentación... ...y un pequeño e incipiente departamento de recopilación y recuperación. Y el más amplio de ellos por ahora es el de documentación... ...que es el que más fondos tiene y el que más información maneja. Para esta inauguración, se eligió la película Agua, Espejo, Granadino... ...de José Valdelomar, uno de los mayores creadores del cine español. La película ha sido restaurada y reconstruida con sonido Dolby estéreo. La película ha sido un gran orgullo... que por fin va a ser conocido en Andalucía, es muy conocido fuera de España, sobre todo en los medios de especialistas de cine experimental y cine avanzado, pero de vanguardia, pero en España muy poco conocido y sobre todo en Andalucía. Yo conocí a Valdelomar hace ya demasiados años, año 56, en Berlín. En Berlín se le llamó allí el Schoenberg de la cámara, y yo creo que esa es una de las mejores definiciones que hay sobre Valdelomar. Es un hombre que hizo, y se ve todavía en esta película después de tantos años, es un hombre que creó un nuevo lenguaje, una ruptura total. Es un Wagner, es un Schoenberg, es un Stravinsky del cine. La recién nacida Filmoteca proyectará un ciclo dedicado a la década de los 80 y otro sobre cine andaluz, objetivo prioritario de la Filmoteca. Su amplitud de miras hace que se fije también en los nuevos soportes de imagen en movimiento, como vídeo y televisión, en lugar de dedicarse únicamente al celuloide. Su ámbito de actuación comprende toda la comunidad andaluza y, entre otros proyectos, pondrá especial énfasis en actividades para escolares y profesores. A la vez, los debates sobre aspectos de la imagen se alternarán con las producciones, así para el martes y miércoles próximos hay previsto un sobre Andalucía o la pasión escenográfica.